Ay, yo quiero chupete Dime, ya ¿Qué te regala, Patricio? ¿Una? ¿Una? Oye, va junto Siguiente juego, Renzo ¡Adivínalo! Lo que tienes que hacer es simplemente Describir que es lo que hay Y manitos atrás, no mover las manos Para evitar cositas y no soplar Vamos chicos, manos atrás Ok, a ver, perdón Esto es una fruta verde Blanca por dentro, tiene pepas negras Es parecida a la guanábana ¿Guayabana? No, el otro nombre Aguaymanto No, no, no En la cultura Acá en Perú, antes Son incas, en México son Pecas ¿Qué más? Facundo, ¿puedes dejar de gritar? Por favor Vamos, vamos, vamos Guayabana, Guanábana No, el otro nombre El otro nombre Guanábana no es Cuba Ay, carambas El apellido de Mario Heart No El otro, el otro pues El otro que estaba acá Mario Ok, ¿cómo empieza su nombre? Su apellido, su apellido Así más o menos tiene la fruta Vamos, vamos ¿Cómo le dice Facundo? El El Chirimoya Eso Vamos, vamos El Chirimoya le dice Ok, esto es un animal El animal, no es de verdad No es de verdad Cuando lo regalas Un animalito Una figura De plástico Es un animal Es un animal Peludo Así Come Peluche Un peluche Sí Peluche Come bambú Sí Un peluche Un peluche El koala No, no Ay, carambas El oso panda El anteojos El anteojos El oso panda Es animal Come bambú Es animal Es animal Ya, el oso Ya, pero El oso de peluche Vamos, vamos, vamos Ok, lo que lanza la novia Cuando se casa Lo lanza Eso Dale, dale Lo que comes acá Antes de entrar al programa Es arena Proteína Eso Ok, esto es lo que te pones En los pies Talco Zapatías Debajo de las zapatías Medias Éjole Esto es lo que La gorra Otro nombre va a gorra Eso Muy bien No soplen A ver Chicos, concentrados Hola Ya, tú cuando te vas de viaje A distancias largas Vas en un ¡Adiós! ¡Hala! Ya Eh Es este Es un animal Oriundo de China Koala Oriundo de China Este Es Un koala No, no, no Un oso panda Ya Un oso panda Un oso podar No, no, lo que dijiste anterior Oso Panda Ya Hay una película Kung fu panda Eso Bien, bien, bien Muy bien Es una fruta Que cae de los árboles Es larguita Es larga Larga Plátano No, no No, no No, no Para cortar No más palabras Ya, corta la palabra Es una fruta larguita Plata no Ya, mamá y Mamá y Mamá y papá Papá ya No, no, no Ya Mamá y papá Ya Papá Las primeras Va Ya 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 Va Eh Mira la fruta que pone No, no, no No Eh Este Eh Ya Este Mitanga Ya Hay un este Como un Cuando te vas de vacaciones Y te echas a relajarte Como una cosita de tela Que se mueve Ah, ya Este es una Maca Ya La primer Pi No, la pi No, pa Ya Pa Maca No, no, no Pamá No, la otra Paca Sí, ya Paca Ya, uy Falta una letrita más Paca Que se para Paca Cuando quieres terminar una frase Paca Pú No, no, no Paca Una sola Una sola Paca Pú No, una vocal sola Paca Paca Ya, 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 ya Bien, bien, bien Lo dijo Bien, bien, bien Ya, tú vas a un bar A tomarte una Bien, bien Vamos Ya, tú juegas tenis con una Raqueta Bien, bien, última, última Dale, dale Ya, tú pintas con una En la pared Pincel No, pintura Rocha Sí, respetame Eso Pinta por el 13 Por un segundo Estamos viendo Estamos viendo Pinto Pacae El Pacae y la Chirimoya Programa y medio para adivinar 2.000 2.000 2.000 Ahí vamos, guerreros Este juego es divertido Pero hay que ganarlo Ok Vamos con Huguito García Vamos, vamos Vamos, chico Vamos, vamos Listo, Hugo Vamos, vamos 3, 2, 1 Ya, dale Ya, ¿qué tiramos cuando ganamos? Ah, ¿qué tiramos? Sí, para los puntos Para los puntos Ah, dado Ya, vamos Dale, dale, dale Dale Ya, es una fruta Una fruta Eh, enero, febrero Ya, ya listo Ya, es un plátano cortadito y frito Plátano de la isla No, que lo venden en el norte ¡Chifle! ¡Ah, qué rico! Vamos, un poquito Ya, el chavo, ¿dónde dormía? En un barril Gracias Ya, vamos, sigan Ya, el entrenador de Perú ¿Cómo se llama? Ricardo Vareca Gracias Sí, vamos, sigan All right Ya, let's go Para darle algo a alguien Ah, un regalo Ya, pero ¿dónde se lo das? ¿Dónde se lo das? ¿Dónde se lo metes? En un papel de regalo No, en otro En una cajita No, en otro Si lo compras Para meterlo Ni la más Lo compras para meterlo En una bolsa de regalo Gracias 48,95 Esto me da un misterio espantoso Voy a tomar el pacay y la chicha Voy a soñar con pacay y chiquimoya Vamos, competentes Hoy se juega la terrieta dorada No tiene más sitio Le gato de baigura para la chupetina Por Dios mío Ahí va Tres ¿Dónde estás? Ahí está Dale, dale Pasa afuera Agarra con las dos manos ¡Vamos! La feria de los chupetines Tres, dos, uno ¡Vamos! Dale, dale, dale Ya, este ¿Con qué limpias? Que tiene lo que tiene los povas No, con lo que tienen los pájaros ¿Tienen? ¿Lumas? Sí, ¿Pero qué es? Es una pluma No, plumero Bien, bien, bien ¡Vale! Vamos, siga, siga Vamos Suelte ese chupete Para que puedas agarrar bien la cara Ya, es navidad Usas un Para decorarlo Arbolito de navidad Ya, ¿Pero qué es? Árbol, pino Bien, 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 pino Bien, bien, bien Siguiente ¡Ya! Yo quiero chupete ¡Dime, ya! Este ¿Qué te regala, Patricio? ¿Una? ¿Una? Oye, era ¿Qué quisieras que te regale? ¿Una? Cartera ¡No! ¡Cállate! ¡No! ¡La arranca del pasto! ¡¿Qué eres?! ¡¿Qué así?! Bien, bien, bien Flor, flor ¿Pero por qué no ando a decir? ¿Por qué no ando a decir? ¿Qué? Ya, ¿Qué le echas al pan con pollo Que son, eh, eh, como larguitas, varias Falta Pan con pollo Y Picles Perejil ¡Aaah! Papasalí Una bolsa Lomba Lomba ¡Qué duro! ¡No! Chupetino ¡Saté la mano lomba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tan solido! ¡Qué bárbaro! ¡Mígame! ¡No puede, no puede, no puede! ¡Ya, ya! ¿Para bomba? ¡Ya, ya! ¡Póngale una bolsa en la cabeza, ya! ¡Vente! Turno de los guerreros para Ignacio Baradán ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Es una fruta! ¡Vamos! ¡Es una fruta! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue! ¿Qué es? Escuchame, ¿con qué pintás? Con un... ¿Pinche? ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Escuchame, Tomás, Tomás, Tomás Tomás una bebida con un... ¡De plástico! ¡De plástico! ¡Es un vaso! ¡Cotea! ¡Vaso! Escuchame, la bebida está adentro en un vaso ¿Y con qué tomás? ¡Sin las manos! ¡Comás, con la boca! ¡Con la... ¡Con un... ¡Con un pitío! ¡Correcto! ¡Sí, sí, dale! ¡Ya, ya, ya, va! ¡Escuchame! Está... En... Es como un... Mickey Mouse Está Mickey Minnie Pluto Y... Minnie Mickey Pluto Y... ¡Parte palabra, parte palabra! ¡Parte, ya, parte! ¡Púrate! Este... Es como medio como... Como Hugo, es... Es medio así ¡Ay, ya, cup! ¿Viste? ¡Cuánto! ¡Escuchame! ¡Ya, ya! Se pone en el ceviche En el camote En el camote En el otro En el cancha, choclo ¡Ya, dale! ¡Siga, siga! Escuchame, para gritar No gritas, lo usás En, por ejemplo, en las manifestaciones ¡Las manos, no! No, en las manifestaciones Es un aparato Que te agranda el volumen de la voz ¡Ay, ya! Es un... Eso, eso Que lo agarrás con la mano y hablas Y hablas ¡Ay! ¿Cómo se llama eso? ¡Ah, qué palabra! Escuchame, la actriz Fox Esa Fox 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 Pero te estoy partiendo Te estoy partiendo Escuchame La actriz Fox No sé qué Fox ¿Quién es? Parte, parte Es un nuevo otro Escuchame, ¿te acordás la fruta que me tocó a mí? Me muero en el chico No, 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 no era a mí esa Voy a matar Voy Eh... Ya me estoy colgando las hojas Muy bien, tranquila Asegúrate que salte Escuchame ¿Qué tenés en la mano? Un micro Ya, la última parte lo tienes La última parte de lo que tenés ahí Sí Y ahora, ¿cuál está? Eh, Fox La chica esta Eh, Fox Ya te estoy diciendo todo Te estoy partiendo la palabra Pediste media palabra ¿Cuál es la media palabra? Fox La última Fox Seguila Seguila A ver Por favor Escuchame, ¿qué tenés? Un micrófono Ya No Todo, mi amor, todo Seguí O no Seguí Seguí Tefa, ¿no se había ido? No, no, no No digan nada No digan nada No, no, no No, no, no La mitad de la palabra para adelante A ver Seguí Seguí Acá estamos viendo que están soplando atrás de la cámara Escuchame, ¿esto qué es? Un micrófono Ya, la mitad No, todo, todo para adelante La mitad Fono Ya Y te falta la primera parte Tres minutos, tiempo más Fono Dios mío Escuchame Ya, nada más Respira Vamos a cumplir el tiempo Tres, dos, uno Tiempo ¡Clegan! ¡Clegan! ¡Fox! Te estoy diciendo todo A ver Mister, yo no sabía que se podía bajar el micro para soplar Estaba chévere Vamos a hacerlo entonces Guacho, guacho Es un reclamo No, no, sí, sí Guacho No, no, no Escuchame Es un reclamo Sí, sí, sí Ya, es un reclamo Reclama, reclama Se bajó Y se lo dijo a Hugo Guacho Y te lo juro Y que me saquen todos los puntos si quieren Yo lo he visto Pero a mí sin interés Estaba acá Y Nacho se bajó Y se lo dijo a Hugo Bueno, es un reclamo, ¿no? Ya, si no ven eso No, no, sí Ya, es un reclamo Chévere Nada, es un reclamo Qué bueno Me alegro mucho Pobre Renzo Me da pena Me estoy cercano sin pelo Es un reclamo Ya, ok No, le dicen que no Pero no, ya dijo Ya es un reclamo Chévere No, para qué No, ya Le dijeron ya Vamos, vamos Vamos, chico, chico Sucito, sucito Vamos Vamos, vamos ¿En qué comes? En un plato Bien, bien Siguiente Vamos, vamos Vamos, sigue, sigue A ver Es una pasta Tiene que tocar Toca, toca, toca Ya, listo ¿Está bien o no? No, no era Y tocó la campana por la fura No era, no era Punto para nadie Sí, con un buen Ha terminado Ha empatado 1 a 1 Vamos, chicos Facundo en medio Gracias a Facundo No ha ganado el punto Vamos, chicos A lanzar el dado Qué lindo Qué felicidad Dado para cada uno Sí, tan hermoso Vamos 150 para los primeros Vamos 100 puntos para los competentes No ha ganado el punto